¡Bienvenido al fútbol! ¡Buen mediodía para todos! Bienvenidos al fútbol, nuestro programa donde el debate y la información se enlazan de manera excelente. Si ayer dije que era lo que quedaba de Luciano Bacheliri, hoy realmente no sé qué soy, ¿eh? Un nivel de... Estoy entenguado, estoy entenguado, evidentemente. No, creo que no, pero... ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andan? Voy a hacer servicio informativo para la gente que está... Tiene una musiquita tipo de información, tipo de... El estado de la ruta, el estado de las calles. Tipo programa serio. Ahí va. Informa Pablo Chucrel. Para la gente que está transitando en la ciudad de Córdoba, va por la avenida Riccieri, que no se meta. No se meta ahí porque es para problemas. Nada más es un simple consejo de este samaritano que ha llegado tarde o ha llegado sobre la hora al programa por el hecho de estar metido entre el tránsito de la ciudad de Córdoba. Un cortico de... No, no, de nada. Muchas gracias. Por el resto, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. No, no, así la gente de Instituto. Uh, sí. Sí, y la de Belgrano tampoco. Y la de Belgrano tampoco. Ayer un hincha me dijo somos un club olvidado por Dios últimamente. ¿Qué pasa? Y Belgrano, digo, en general. ¿Qué está buscando el adaptador? Hay uno ahí. ¿Por qué lo dicen por las bajas? Use ese, señor Chucrel. ¿Lo dicen por las bajas? Sí, señor. Claro, claro, claro. Los Adadengue. Instituto también. Sí. Hace vida. Estamos todos para atrás con esto, ¿eh? Sí. Esto a propios y ajanos. ¿Verdad de déjà vu a veces de la pandemia? No, bueno, es una especie de epidemia. Una epidemia, digamos. Estamos hablando de, hoy por hoy, dos de los jugadores más importantes tanto en Instituto como en Belgrano, si se quiere el fútbol de Córdoba también, que van a tener que, por suerte, con un diagnóstico tempranero, poder descansar, poder cuidarse, pero para la mala suerte de dos equipos. Uno, por un lado. De que el partido es ya. No, no, pero fuera de eso. Los Adad, por un lado, de que Real no tenga a su arquero titular, a quien es estandarte del equipo, y del otro lado, Dabove, que define el futuro cercano a Instituto en estos últimos tres partidos y te quedas sin tu mejor jugador. No, y sumado a eso, en Belgrano también le podés empezar a contar que no sabés si el arquero va a llegar para el martes. Para el martes, claro. O sea, porque no se sabe. Bueno, mirá, yo los casos que he conocido de Dengue son mínimo una semana de cama. Sí, claro. Una semana de cama, diez días de recuperación. Entiendo que los jugadores de fútbol, con esto de tener una vida, que lleven una vida distinta a la nuestra, con mayores preparativos y preventivos para este tipo de situaciones, puedan tener una recuperación más rápida, puedan acelerar de última la recuperación de forma apresurada, si se quiere. Pero yo lo que conozco de la vida cotidiana, de amigos míos, de algunos familiares, una semana de cama, pero de cama, ¿eh? Cinco días, si se quiere, como poco, y diez días para recuperarte, y bueno, ya después de esos diez días poder volver a la actividad física y a la vida normal. Sí, sí. No, y sumado a eso, ponele que los futbolistas tengan vida distinta, tengan, como compiten con alto rendimiento y todo, pero estamos hablando de que los mínimos de cama va a estar hasta el domingo, lunes, de reposo. O sea, va a tener un solo entrenamiento hasta antes de Sudamericana. Yo a esta hora lo veo muy difícil. Hay que ver cómo evoluciona y el departamento médico los partes que va dejando, pero está complicado que pueda llegar a Sudamericana. Bueno, acá vamos a darle la derecha a Artime, porque el arquero suplente de Belgrano, si bien es cierto, la baja de losada es terrible. Es durísima. Es terrible, es durísima. Losada es uno de los mejores arqueros, no solamente del fútbol de Córdoba, sino también está entre los mejores del fútbol argentino. Es cierto, capaz no atravesando el momento que sí había atravesado en el final del 2023, pero no deja de ser un enorme arquero, un enorme arquero. Y en su momento, el suplente que era Vicentín, y siempre lo dijimos, Vicentín era un buen suplente, no sé si estaba a la misma altura, pero era tranquilamente un arquero que podía defender los colores del arco de Belgrano. Pero en este caso, hoy Tendolo Chico, que es, a mi entender, un arquero mejor de lo que era Vicentín, que viene de ser titular en Colón, está bien, me van a decir Colón, se fue al descenso, todo lo que ustedes quieran, pero hay millones de jugadores de Colón dando vueltas por los equipos del fútbol argentino que están rindiendo lo que no habían rendido en Colón. En este caso, Tendolo Chico, es una preocupación que no esté Lozada, por supuesto, por supuesto, porque aparte por todo lo que representa a nivel equipo, a nivel grupo Lozada, pero tenerlo Chico en el banco y que juegue la Sudamericana, que juegue el viernes con Tigre. Sí, para mí lo único malo es que hasta acá no haya tenido algunos minutos, porque de repente se va a encontrar con dos partidos de alto voltaje y de mucho riesgo y por ahí eso para el arquero en cuanto a confianza puede significar dos cosas, la rompes toda contra Tigre y llegás confiadísimo, contra Inter lo dejás algunas dudas y empezás teniendo en cuenta que la vara también está altísima por la cuestión de que Nahuel Lozada es tu arquero, pero comparto con vos en el hecho de que en el cambio, nombre por nombre, porque recordemos que Vicentini se fue a Colón y vino Chico, terminó ganando, terminó ganando y bastante bien. Chico, un arquero que de arriba va muy bien, es muy seguro, bajo los tres palos también tiene una potencia muy buena, lo único que me deja duda es con los pies. Chico, en algunos partidos que lo vi contra Colón es medio dubitativo y más teniendo en cuenta que vos tratás de hablar ahora como entrena el nuevo técnico real y todo, te dicen que le gusta salir jugando de abajo, mantener la pelota al piso, no revolearla, no sé si lo podrás implementar el viernes, pero... Sí, Lozada tampoco que era brillante con los pies, no es la virtud. No, no, no es la principal virtud, pero sí se ha ido adaptando un poquito más a lo que hoy pide el fútbol. Sí, sí, a la fuerza, a la fuerza porque es cierto y lo dijo Real en la conferencia de prensa que una de las premisas de este nuevo equipo de Belgrano va a ser salir jugando por abajo. Pero bueno, sostengo que a ver, es una baja importante seguro, seguro, no cabe ninguna duda, más que lo que significa como jugar, lo que significa como referente adentro de la cancha, una bola osada y lo que es también para, sobre todo en Belgrano, que tienen una saga central joven, porque de última, si vos adelante del arquero tenés a dos tipos de 30 años con muchísima experiencia, que arranca también a darle la referencia al equipo desde ese nivel de la cancha, digamos, de la línea de cuatro y siquiera, la saga central en adelante, tener a dos chicos del club, a ver, Moreno y Meriano se la bancan un paquete y no hay nada que reprocharlo, pero atrás, claro, necesitan a alguien de experiencia, a alguien con recorrido, a alguien que ya tiene más de tres años trabajando en Belgrano, que les esté dando cabida con la voz, entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa en términos de lo que le puede llegar a afectar a Belgrano a nivel actitudinal, deportivo. Para mí también tiene que ver desde lo psicológico mucho en la cabeza el tener atrás un buen arquero, un arquero que vos sabés que te salva, por ejemplo, ayer pudo haber pasado la misma sensación con la selección argentina, Benítez y el Dibu, a mí cuando ataja el Dibu me da siempre la sensación de que no va a haber un gol o que tiene que ser un golazo realmente para que se haga y ayer con Benítez fuera de lo que haya hecho o no, vos estás más inseguro y eso imaginate si nos pasa a nosotros viendo la tele, no, no, pero me parece que el jugador, digamos como dice Pablo, los dos centrales, el tener ese liderazgo completo, son cosas, cuestiones, detalles, que seguramente las irá teniendo y ganando a lo largo que gane partidos. Lo único negativo para mí de Chico es que no haya tenido ningunos minutos oficiales hasta acá. Sí, pero creo que podés responder bien, tiene que responder bien. Sí, nada, sí, sin duda, características. Y estos partidos también va a servir para eso, no sé qué va a hacer el técnico, pero te da la posibilidad si querés de empezar a probar con un equipo distinto, un esquema distinto porque hoy Belgrano no se está jugando a nada, que si bien tiene que sumar, obvio, pero no está por jugarse la clasificación a la Copa de la Liga. Sí tiene que empezar a probar para el partido de la Sudamericana, lo que sí siento que no va a haber dudas por más de que requiera una semana o un poco más en cama, de que en Abuel Lozada y que el club y que el técnico van a hacer todo lo posible para que Lozada esté. Ni hablar. Lozada está a un 70% y yo creo que va a tajar. Ni hablar. Es depende de cómo se siente ese día porque la verdad que nunca he tenido dengue, pero no sé si un día estás un poco bien, un día estás un poquito más caído, qué sé yo, capaz lo exigí y Lozada juega porque ese futbolista es de los pilares que tiene este equipo. Para mí va a depender mucho de la actuación de chicos porque si vos tenés a un Lozada que no se entrenó un 60% y tenés un chico que te respondió muy bien, por supuesto tiene que ver con la personalidad. El tema de no entrenarse igual no es que el arquero en una semana pierde ese ritmo futbolístico como si puede perder un jugador de campo. No, pero el dengue es una... No, sí, sí, una flexión. Se debilita mucho físicamente. Físicamente estás pesado, yo no he tenido pero por ejemplo mi papá viene hace 5 días en cama y todavía no se puede reponer al 100%. Entonces, sí, por eso hay que ver bien qué te dice el departamento médico y todo. A ver, ayer puntualmente la comunicación no fue Lozada se pierde el próximo partido por dengue pero la lectura que hacemos nosotros es que se va a perder. Claro, que sí o sí son 10 días de descanso más o menos y sí, se da la sensación que se va a perder el próximo partido. Es que, por otro lado, también hay una realidad y es que cada uno afronta esta enfermedad de distinta forma. Sí. Hay gente que se recupera antes, hay gente que le cuesta un poquito más, hay gente que la sufre un poco más, hay gente que la sufre un poco menos. Es la realidad. Puede darle una ventaja al futbolista esto de que está preparado de otra forma, que tiene esa capacidad de recuperación si se quiere más tranquila. No lo sé. Sinceramente, es algo que tendrás que ir viendo en el día a día. Es como dice Bachi, capaz el día anterior se levanta bien, puede entrenar, va a concentrar y todo color de rosa y va y juega como si no pasase nada. Yo tampoco creo que Lozada, siendo un arquero que hace tres años que ataja en Belgrano, que es dueño del arco, con el nivel que tiene y con el arquero que sabemos que es, le haga falta tener que entrenar una semana previo al partido para estar bien. Si está en un 60-70, yo creo que lo van a hacer jugar el martes. Seguramente, esté bien o no, lo van a cuidar el viernes con Tigre, yo no creo que viaje, no creo que juegue, déjalo descansar al chico y que el fin de semana si está para ponerse bien de nuevo, se ponga bien y listo. Sí, es que sería lo más lógico y una lectura bastante acertada. Aparte, es obligación. Después, de todas maneras, una mala suerte para el técnico tener que ya cambiar el arquero, viste, en un partido donde, si bien no te juegas nada. Lo bueno es que no te cambia la idea del esquema del juego, pero claramente los hadas no es una pérdida importantísima. Pero yo creo que el entrenador como sea necesita ganar. No sé si el entrenador Belgrano como sea necesita ganar. Como decía Pablo anteriormente y antes que se diga que Real iba a ser el entrenador, fuera de lo futbolístico, con un penal, con un penal inventado, con un tiro libre, como sea, necesita ganar para empezar a entrar de nuevo en esa racha, en esa confianza que te da los tres puntos, el trabajo más tranquilo y todo. Porque el contexto es bastante complicado si vos vas a victoria, perdés y tenés a la vuelta la sudamericana con un rival súper complicado. Seguro, no vale. A ver, hoy la primera necesidad que tiene el técnico es sacar a Belgrano un poquito de esto y cómo lo sacás y cómo laburás un poco más tranquilo. Si bien, a ver, ya estás laburando si se quiere más tranquilo, entre muchas comillas, porque cambiaste el cuerpo técnico, porque el aire lo renovaste, porque empezás de cero y porque los jugadores están en otra. Es la realidad. Los jugadores, cuando cambian el cuerpo técnico, jugadores que no eran tan considerados por Farré, probablemente estas dos semanas hayan laburado, perdón, esta semana hayan laburado como nunca laburaron en el año porque quieren y tienen esa posibilidad de poder ganarse a un nuevo técnico ya desde la cooperación, ya desde tres o cuatro cosas que te pueden ver en un entrenamiento que por supuesto después va a tener que ser reproducido dentro de la cancha porque nada te sirve a vos entrenar bien dos semanas y después dentro de la cancha no levantar las patas, está claro. Ahora, la necesidad está en ganar a nivel colectivo, a nivel individual, de la forma que sea. Yo, si me preguntan a mí, no imagino que vaya a cambiar mucho para el partido con Tigre. Por lo menos los primeros equipos creo que van a ser los mismos. Sí, no podés cambiar porque poner a los suplentes que no venían respondiendo me parece muy raro que lo saques. Y aparte lo que más has visto son los titulares. Sí, capaz la saga... Por más de que hayan rendido como hayan rendido. Quizá para mí el único cambio puede tener que ver con la manera que él dice de juego que tiene, por ahí con dos rapiditos. Te podés imaginar a un Lencioni por un lado capaz siendo titular como no lo venía haciendo con Farré o a un Pastrán y a un Reina. Claro. No me parecería loco pensar en un 4-2-3-1 como le gusta jugar a este entrenador con un, qué sé yo, Longo-Rolón pensando en los más experimentados y en lo que quizá más posibilidades tuvo de ver. Quizá un Ulises Sánchez tirado más de 10 o un González-Metili jugando en la posición donde tiene que jugar. Sí, a ver, Real marcó un par de veces que la premisa de este equipo va a ser la intensidad. Y hay jugadores hoy en verdad que si vos no lo pones bien físicamente no pueden ser parte de un equipo intenso. Se viene realmente de García. Sacá el caco García y ponle que no venía a ser un titular. Rolón, que está dentro de lo que nosotros pensamos que puede ser un jugador titular en la mitad de la cancha. ¿Está para jugar en un equipo intenso? Para mí no. Es otra característica. Seguro. El único que hoy, los únicos que pueden estar capacitados para ese equipo intenso. Longo y Pazerini, generalmente. Reina. 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 Yo creo Ulises Sánchez porque juega en un equipo intenso. Ulises. Longo. Y tenés que ver Pazerini porque Pazerini te puede hacer un gran partido en un equipo intenso o te puede desaparecer totalmente en un partido intenso. Depende de lo que lo ponga a hacer. Si lo pones en el área solamente a recibir pelotazos y que cabecee, bueno, después le puede obligar a subir, bajar, buscar. Es que bueno, ahí va a estar la búsqueda del entrenador si es que el equipo juegue para el 9 o que el 9 juegue para el equipo. Para mí siempre es más sano que el 9 juegue para el equipo teniendo siempre ese fin de que tu delantero haga gol. Sí. Pero a Pazerini lo que le gusta es que el equipo juegue para Pazerini. Entonces es un equipo intenso por ahí y te digo dentro de las características te puede funcionar muy bien Pazerini pero fuera capaz que no, no te sirve. Mensajes al 351-3506-360 me río de un mensaje en YouTube. Verano es esto, Verano va a salir a ganar, Verano va a salir a ganar, Verano va a dejar la vida por la camiseta, por la gente y por el destino, por el orgullo y la dignidad. Vos, tú crees, sos un culo. No. Con cuero, ¿suscribos? Con cuero, sí. ¿Quién fue? Lo apoyo. Maxi Molinari. Ah, bueno. Puede ser que el viernes haya un mix pensando en Copa, yo no lo veo. No, claro. Yo no lo veo porque tenés mucho tiempo de descanso de viernes a martes, jueves, ¿verano? El miércoles. El viernes. Ah, el viernes, perdón, el viernes. No, 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 yo no creo que haya ningún tipo de mix. No, porque aparte venís de un descanso largo. Sí, de un descanso largo, aparte, si ponés a los suplentes, salí a jugar la sudamericana con un equipo que no jugó hace ¿cuánto? Dos semanas y media. Exactamente. No, bueno, el miércoles fue el último partido de Belgrano, el miércoles pasado, si no me equivoco. Claro. Van a haber pasado casi diez días el último partido de Belgrano para cuartos de ir. No hay ningún mix. Y por otro lado, a ver, primero que nada jugás viernes, jugás martes. Claro, tenés descanso, tenés sábado, domingo, no tenés que viajar. Por otro lado, salvo que el entrenador sorprenda. No, no, no. Y aparte, Real tiene que parar un equipo en cancha. Claro, para ver qué es, de qué se trata. Sorprender sería, digamos, poner los titulares para Real. Si lo vemos a Lencion y lo vemos a Pastran, capaz que para Real son los titulares para lo que nosotros venían siendo suplentes. No va a ser un mix. Yo creo que Real va a parar el once que él piensa para ganar la mayor cantidad de puntos el fin de semana. El chistaco del día, ¿no? Claro, además no es lo mismo tener a la osada con trayectoria a que juegue un chico. Ah, bueno. Bastante flojo, ¿eh? Para jugar presionado arriba y salir jugando desde abajo, chico, es más arquero que la osada. No es mala noticia. Para mí sí es mala noticia que no esté la osada. Bueno, a mí no me gusta el puterío, pero en el programa anterior alguien de su programa casi se retractó lo que le dijo ayer a ustedes. ¿De qué? ¿Del trato? Sí, no, no. Dije que lo había dicho y que a los de la mañana lo estoy conociendo. No me interesa. Bachi, no seas botero, no te cagues la risa así. Para boteros ya tenemos a Jóa. Suscribo. Mejor tiene que ganar por la fuerza del cielo y por Krilin. ¿Pueden mandar un poquito de mensaje en serio? Hola. Este guaso me da unas libras al gallego Méndez. Mamá, ojalá ande bien. No hay que me tape la jeta porque yo lo banco. No me queda otra. Yo lo que ruego es que tenga un preparador físico de la chacón de su hermana porque si no vamos a estar fritos. Esa serie de técnicos que tuvo Belgrano Gallego Méndez, Bernardi, El semblante linche de Belgrano cuando se empezó a hablar de la destitución de Farré pasaba por esto, pasaba por che, todo bien. A ver, la realidad es que Farré no está atravesando su mejor momento y que lo mejor sería que dé un paso al costado pero si se va a Farré y vas a traer a todo ese desfile de técnico y así lo tildaban los hinches Belgrano, el desfile de técnico que pasaron por Belgrano sin pena ni gloria, quédate con Farré y esperá, esperá. Bueno, esto no deja de ser un técnico a prueba que no sé si se puede llamar una apuesta, puede ser que sí porque no tiene experiencia acá, ya lo hemos dicho, pero no es digamos un manotazo de ahogado. No, no, no. Uno nunca termina de saber. La realidad es que uno no termina de saber la interna. Es que yo ahí, Pablo, te puedo decir que no sé si no es un manotazo de ahogado, no lo digo por ser forro ni malo. ¿Sabes lo que pasa? No, manotazo de ahogado con que vos vayas a buscar a alguien y ya sea alguien te diga que no y traigas a otro. Eso no es un manotazo de ahogado. No, yo creo que mucha gente cree que es un manotazo de ahogado porque fuiste a buscar a tres o cuatro y te dijeron que no. El tema es que si vos traías a Milito, traías a Milito, perdías cuatro partidos ahí y si iba a Milito, nadie iba a reprochar cómo, cómo trajeron a Milito, nadie. En cambio, si a Regal le va mal, van a decir, y bueno, diría quién trae en una apuesta y no sé qué. ¿Te parece que el quinto, sexto, en orden de los que vos fuiste a buscar no sea para mí un manotazo de ahogado es la sexta opción? Sin duda. Un manotazo de ahogado sería que se hubiese quedado el Beto Fernández. Eso sería un manotazo. Si todos te dijeron que no, ¿qué vas a hacer, Joga? ¿Cómo vas a poner la misma línea, Joga? ¿Cómo vas a poner la misma línea a Real y al Beto Fernández, Joga? ¿En la misma línea? Sí, obvio. No, Joga, este tipo dirigió en primera, salió campeón y el Beto dirige la reserva. Claro, tiene 100 partidos dirigidos. No, Joga, por favor, en la misma línea. El Beto Fernández, con el respeto que se le tiene a un tipo que la reserva ha hecho maravillas, maravillas. Sin duda, pero no se compara. No tiene experiencia en primera división. Está bien, yo te puedo decir lo mismo que te dije al principio de semana y no cambio, más allá de haberlo escuchado y de pensar que le va a ir bien si puede traducir lo que dice a la cancha y todo lo que viene haciendo en estos entrenamientos. El tema del fútbol argentino, el tema de que no fue la primera, la segunda, la tercera, ni la cuarta, ni la quinta opción de que sonaron muchos entrenadores y si vamos al caso, vos decís para traer a un técnico que no esto, que no lo conoces y esto deja a Farré. Orfila en su momento no era un manotazo de ahogado, era supuestamente súper estudiado y lo tenían cerrado seis meses antes y iba a ser el técnico que iba a durar todo el proceso y le terminó yendo mal y no fue un manotazo ahogado ni una apuesta y todo. Sí, pero poner la misma línea el Beto Carrante con un técnico que es de primera edición. Yo estoy medio cansado con el tema de los ejemplos que vos viene a Real y te digan no, porque mirá, Scaloni, Scaloni tampoco lo tiene nadie y que venga y alguien diga y después vino, no sé, y lo traías a Milito y nadie te garantizaba nada. No comparen con otra gente. Hablemos ahora de Real, ¿qué te parece a vos Real? ¿Qué me parece a mí Real? ¿Qué le parece a Bachi Real? ¿Qué le parece a Favi Real? Y punto. Lo que podemos. En este momento seremos presos en nuestras palabras y si yo digo que para mí Real estuvo mal que llegue, si le llegue a ir bien, listo, estarán los que me agarran el archivo y dirán, ah, pero vos dijiste. Bueno, por eso digo dentro, dentro, pero pará. Ahora estamos haciendo un prejuicio. Ya con el diario un pretexto del técnico, pero no sabemos realmente cómo la uno porque no hemos ido a los entrenamientos porque solamente ahora en uno lo vamos a conocer el viernes. Ya pasaron varios días. La primera, digamos, cuando se dijo Juan Cruz Real va a ser el entrenador, yo creo que nadie de esta mesa estaba, decía, fue una buena decisión. No, obvio, porque voy a lo mismo. De hecho, Pablo, contaste ayer que... Pasa que de las decisiones hubo un montón de nombres de jerarquía que al lado de riesgo decís, bueno, si lo iban a buscar solamente real, claro. Esa es la realidad. Por eso digo, todo va a depender del resultado porque, insisto, si lo traías a Milito y le iba mal, nadie se iba a quejar de que haya venido Milito. Si viene real y le va mal, los hinchas se van a quejar. ¿Cuál fue tu primera respuesta cuando vos contabas que te preguntaron qué te parecía real? Que no lo conocía. No lo conocía. Que no te gustaba. Vos dijiste, no, no, no es que no me gustaba. No lo conocía. No te puedo decir si me gusta o no porque no lo conozco. No lo conozco. Que hubiese preferido que vayan a buscar a un técnico con mayor experiencia dentro de nuestro fútbol, con mayor experiencia dentro de lo que es un equipo que va a jugar competencia internacional y que también tiene que salir de una pelea por abajo. Seguro. Pero no voy a tildar a Real de nada porque no lo conozco todavía y tendremos estos próximos meses hasta la Copa América para ver qué es lo que quiere plantear Real, si es posible que lo que plantea se pueda dar en Belgrano porque capaz viene un técnico acá que quiere hacer que Belgrano juegue como el Barcelona de Guardiola y no se puede porque no tenés a los jugadores para hacerlo. Por eso digo recién, Real, ¿qué quiere? Plantear un equipo intenso. Bueno, ¿tiene los jugadores en Belgrano para ser intensos? No lo sé, pero ahí es decir que Real está en la misma línea que un técnico y no dirigió nunca en primera me parece mucho. Bueno, para mí no. Y decir que no le gusta. Es tu opinión, Por eso, perfecto, por eso digo, o sea, estamos hablando de supuesto, tanto Bobachi, Pablo, Fabi y yo porque no lo conocemos. Todos coincidimos que no lo conocemos. Todavía no jugó ni un partido. Mi opinión, mi opinión, opinión mía, que yo no me interesa ni que ustedes compartan ni no compartan, es que yo, antes que aventurarme a buscar a la séptima opción, que insisto, te puede salir bien, ojalá te salga bien y a mí me gusta, yo me quedo con el Beto. ¿Por qué llegaste a la séptima opción? Porque las prioridades que tenías te dijeron que no. ¿Qué sé yo? Si yo no estuve en las negociaciones, ¿qué sé yo? Bueno, entonces no sabés pero si Real apareció en el último día y se cerró un día A vos te apareció en el último día, no sabés si estaban, porque ahí no sabemos si vamos a los finos, no sabíamos si vamos a jugar ese juego, no. Lo estás llevando para tu conveniencia. No, no, yendo a la lógica, si Real hubiese sido una, ni siquiera te digo la primera opción, una de las primeras opciones se hubiese cerrado antes. Si Milito se, con una mano en el corazón, todo el mundo sabía que no iba a venir Milito a dirigir a Belgrano. ¿Concuerdo? ¿En eso concuerdo? Todos, todo el mundo sabía cuando se hablaba de Milito. Está bien, bueno, pero lo fueron a buscar igual, claro, a eso voy. de otros entrenadores. Bueno, entonces saquemos a Milito de la discusión porque si todos sabíamos que le iba a decir que no, que no iba a venir nunca a dirigir a Belgrano, no lo pongamos nunca como una opción, pero sabíamos que fue una opción. Es que por eso yo para el lado de ustedes ni siquiera lo pongo a Milito dentro de esa opción. Ahora, en mi opinión y en mi parecer que como vos decís seremos esclavos de nuestras palabras y todo, yo, ante ese escenario puntual, yo, yo, me quedaba con el Beto. No sé si está al mismo nivel, claro que no está porque es un técnico que ha ganado en la Liga Colombiana, es un técnico que tiene 100 partidos de experiencia y todo lo que ustedes quieran y lo que pongan. Quiero ver los escenarios, quiero verlo trabajar, por supuesto. Lo último y con esto cierro. Entonces ahí tenemos que hablar de que Artime fue a buscar a más de lo que debería haber ido buscar. ¿Cómo? No entendí. Que fue a buscar a más de lo que se debería haber ido buscar. Digamos, ¿para qué vas a ir a buscar Milito si todos sabíamos que le iba a decir que no había ganado? Sí, Es que ahí yo te lo pongo en el escenario más terrenal de los otros entrenadores que fue a buscar. Ejemplo Puccineri. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Ya hay más de 20 abonos vendidos en Belgrano. Ya comenzó el expendio de tickets para la Copa Sudamericana no socios. El Pirata va a llenar para mí el Mario Alberto Kempes. Por otro lado, la comisión directiva de Belgrano resolvió que el domingo 28 de abril entre las 8 de la mañana y las 18 se van a celebrar los comicios del club que se van a efectuar para renovar autoridades. El llamado ya se concretó y se colocó el fin de semana con la intención de producirse la presentación de una lista opositora. Tienen tiempo hasta el 15 de abril. Pueden realizarse los comicios sin mayores inconvenientes. Por el momento solamente Belgrano primero que es quien comanda el club de 2021 aseguró que va a postular a Luis Fabián Artime para su segundo mandato consecutivo. Para mí no hay forma que nadie se presente y que Artime pierda. Hay que ver cómo le va. Todo depende del resultado. Pero Fabi, los comicios son ahora el mes que viene. No hay manera que Artime pierda las elecciones. No, para mí no. Pero bueno, hay que ver. Se sabe que hay una especie de vuelta entre la dirigencia. No hay manera de vuelta. Para mí tampoco. Para mí tampoco. Pero bueno. Escuchamos unos audios y nos vamos a la primera pausa. Hola chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Facundo 40 de Barrio Los Plátanos. Chicos, vi ahí un tuit de Pablo enojado con Mebol. Quería saber qué había pasado ahí con los periodistas que vi que van a tener restricciones. Abrazo grande. Cuídense. Después de la tanda vamos a hablar un poco de eso. Sí, sí. Cuando quieras. Tengo mucho para decir. ¿Cómo es su llamado? Facundo 40 de Barrio Los Plátanos. Sí, un saludo a la prima de Facundo. No. ¿Es la que estoy pensando? Hola, Eva Feroz. A ver, recién me puedo enganchar. Estoy complicado con el laburo, pero solo quería que mandarle un feliz 15 años a mi académica preferida que es mi hija, Trini Jiménez. Así que aguante Racing. Saludos. Aguante mi Trini amada de mi vida y aguante los sucesos. Besos. Bueno, esperamos la invitación a los 15. Por supuesto. Imaginais que paradito entregando una cosa. Un mozo. Un mozo puede ir a los 15. Me voy a colar. Claro, ya se nos ha pasado el tren para ir a un 15. Nos vamos a la pausa. Ya venimos. Señoras y señores, bienvenido al fútbol. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años de experiencia nos avalan. Contamos con griferías, sanitarios, calefacción, termotanques y calderas para que tu obra siga avanzando. En Saniplas encontrarás los mejores productos y las mejores marcas para tu obra o tu remodelación. Visitanos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, acompañando tus proyectos. Vení a Yumac y subite a tu moto cero kilómetro. Aprovecha el plan de ahorro Yamaha. Suscribite ahora y tené una bonificación de 30.000 pesos en la primera cuota. ¿Qué esperas? Llévate la Yamaha FZSFI en 60 cuotas. Te esperamos en Ribera Indarte 470 y 520 y Colón 3.995. Profesional inmobiliario CFI matriculado En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez 3.612. Instagram Manila punto Drinks ¿Y vos? ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación proviene su venta menores de 18 años. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 3.51 5. 17. 4305 Seguinos en redes como arroba cono sud y arroba DLR Congelados. Promo Vuelta al Cole en Óptica Panorama. Armazones flexibles más cristales orgánicos blancos de stock 25.000 pesos contado efectivo. Conocer todas nuestras promos y ofertas en arroba óptica punto panorama. WhatsApp 3513-63-2898 No te pierdas la Feria Internacional de Artesanías en el Complejo Ferial Córdoba. El mejor plan para vos y tu familia en Semana Santa y Fin de Largo. Vení a recorrerla, visitarla y sorprenderte con más de 500 expositores. Creaciones únicas de reconocidos artesanos. Espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica en los food trucks. Del 27 de marzo al 2 de abril, disfruta de una propuesta perfecta para toda la familia. Feria Internacional de Artesanías Evento enmarcado en Ley 10.032 Gobierno de la Provincia de Córdoba Señoras y señores estamos iniciando nuestra transmisión Bien, aquí seguimos. Capaz me desmayo en pleno programa. ¿Qué te pasa? No te pregunto. Bueno, va a servir para el reiki. Estoy medio enfermo. Te duele mi cuerpo. Hoy me levanté y estaba a punto de rezar. Si el desmayo sale en vivo. Estaba a punto de mandar un mensaje diciendo chicos gracias por todo. La verdad que no, me levanté muy atacado del pecho. Si el desmayo sale en vivo. Yo soy otro de asma. Nos fuimos mundiales. Mirá, mirá lo que tengo acá. Lo muestro cámara. Estoy calzado yo todos los días. La L. Le dicen a mí. El Paf. El Paf en Baf. ¿Qué cosa era en el fútbol Valenzuela? No me pregunten por qué. Yo tampoco ese. ¿Qué? Le mando un saludo a ese. Yo tampoco me lo fumo. Lamentablemente lo tengo que ver todos los días. Una cosa bastante complicadita. Bueno, nos vamos a cruzar de barrio porque ayer después vamos a meter un bloquecito. ¿Alguien vio el partido de la selección? Sí. Primer tiempo. Yo lo vi, yo lo vi. Quiero mandarle un saludo a la gente que se encargó de contestar mi historia porque yo puse es un papelón este partido una selección muy chiquita no hay nadie en la cancha. Gol de Costa Rica. Ah, viste, ¿por qué subestimá a los rivales? Aparte, ¿sabés qué me di cuenta? 3-1. ¿De qué me di cuenta ayer? ¿De qué me di cuenta ayer? Mirá que no, no me quiero meter en esa de que, oh, sos anti selección, qué sé yo, pero no se puede hablar de la selección y decir algo medianamente negativo. Medianamente negativo que ni siquiera tiene que ver y atenta en contra de los jugadores, por supuesto, porque uno cuando habla de la selección... Vi los comentarios en tu video y cómo se iban, o sea, con un tema que ni tocaste en un video. La gente cree que vos estás atacando a los jugadores y estás atacando a la camiseta. Estamos atacando a Chiqui Tappi. Exactamente, estás atacando a lo que es los por mayores, si se quiere, de la organización. ¿Ustedes vieron la paja que tenía Rodolfo de Paoli ayer para relatar? Sí, no, estaba tocado de la voz, primero y principal, y en la previa el hueso se notaba que estaba mal. Aparte, estaba muy hinchado a las pelotas de Paoli porque decía ¿qué quieren probar que se vea desde abajo? ¿Qué? ¿Y las imágenes que nos llegan? ¿Y no hay nadie en la cancha? Cuando arrancó el partido y la imagen te le hició a cambio. Arrancamos, adivinar. Adivinar, adivinar, tío, no, no, Es lo más grande que hay Rodolfo de Paoli. Antes de que pasemos a... ¿Con qué pasamos ahora? A talleres. A talleres. Hay una pauta que... Bueno, hay un chico que se llama Nacho Bolsón. ¿Vos la tenés ahí en la pauta? ¿Vos la podés abrir ahí? Lo quiso hacer el conductor y le salió en barrio. Tengo que abrir el WhatsApp. No, no, porque me olvidé. ¿Quiere decir lo de Colmebol? Sí, sí. Ah, cierto. No, no solamente para Colmebol sino también para todos los departamentos de prensa. Por suerte, en Córdoba sí se le empezó a dar mucha más cabida a estos temas. No así, en Colmebol que tiene una normativa diferente. Para el que no sabe, la normativa de Colmebol con respecto a las acreditaciones de prensa es muy exigente y diferente a la normativa que se tiene en cualquier club por lo menos de nuestro país. Sí, por lo menos de nuestro país y en liga profesional. ¿Qué pasa? Colmebol no permite más de una acreditación a los medios digitales. Medios digitales, dígase, un canal de YouTube de transmisiones, medio digital, dígase, una página de índra. Le vamos a poner nombre a 351, a los chicos de Radio Pasión y Deporte que hacen un laburazo y a un sinfín de páginas que no es que tienen 20 seguidores. No. Tienen un montón de seguidores y lo escucho un montón de gente. Hay que empezar a cambiar un poquito el chip y entender que los segundos canales de difusión más importantes o terceros si se quiere porque la televisión y la radio van a estar ahí siempre pero los medios digitales empiezan a tener un caudal de difusión cada vez más grande y mucha más llegada de lo que uno cree pero que no se logran acostumbrar por el cambio generacional de las cosas. Generalmente los jefes de prensa de los clubes son tipos grandes que todavía no están 100% zambullidos en lo que es el tema de los medios digitales y no entienden la llegada que se puede tener. No entienden que hay un reel de Instagram con los sonso que puede sonar que tiene 100.000 reproducciones de un medio que tiene 100.000 seguidores o mucho más porque estoy hablando de números minúsculos para lo que una previa de un partido de Copa Libertadores o un partido importante de la Liga Profesional de la Copa de la Liga de la Copa Argentina puede llegar a alcanzar. Entonces entender esto entender que los medios tradicionales no tienen que dejar de existir no estoy atentando contra los medios tradicionales y nada por el estilo pero hay radios barriales que tienen 5 o 6 acreditaciones para partidos de este calibre y hay medios digitales y medios digitales ni siquiera me voy a los nombres de lo que acabo de nombrar yo con este celular entro a la cancha y probablemente no probablemente seguro seguro tenga mil veces más alcance que una radio barrial con el respeto que se merece alguien que está trabajando en una radio barrial por el prestigio que tiene seguramente la longevidad de su laburo y por supuesto también que muchas de esas cosas se hacen a pulmón pero yo con este celular tengo 5 veces el alcance que tiene una radio barrial por decirte poco poco son cosas que hay que empezar a entender hay que saber que la comunicación cambió y yo creo que los jefes de prensa que son comunicadores porque todos jefes de prensa de un club y todos jefes de prensa en este caso son comunicadores no es que no le den acreditaciones a medios chicos sino que sea un poquito más equitativo y que a medios que son tan importantes como son hoy las redes a lo que está pasando hoy en día sigue más lejos las redes sucesos cuando hacemos coberturas hemos tenido videos con un montón de reproducción hoy un medio de comunicación sin redes sociales no funciona no funciona no hay medio nuevo que se cree que no tenga redes sociales y no hay medio tradicional viejo si se quiere entre algunas comillas que exista que no se haya tenido que meter de manera obligada dentro de las redes sociales porque se queda atrás pero pueden convivir perfectamente por supuesto yo no estoy diciendo que salgan ni uno ni el otro y lo que no se entiende es esta cuestión de que vos tenés que y se lo decía Abachi viniendo para acá uno que está en todos los partidos sea un jueves a las 9 de la noche sea un martes a las 12 sea un domingo sea un sábado que vivimos porque nosotros vivimos del fútbol cordobés en este caso tengamos que estar pensando con un programa diario con nuestros trabajos aparte che ¿cómo hacemos para entrar acá? laburando en una radio prestigiosa como la radio sucesos laburando en una radio ninguno de los que está acá tiene asegurado de ir a los partidos de Libertadores y Sudamericanos y no digo que nosotros seamos unos fenómenos ni nada pero estamos en una radio prestigiosísima pero más allá de eso trabajamos de esto y además estuvimos a talleres todos los días que hay partido y ahora te quedás quizás afuera por algo porque esto por más que no le gusta mucho y es lo que dice Pablo no es que vamos a tomar mate porque a muchos no les gusta esto de agarrar un celular y grabarte haciendo un resumen haciendo una crítica editando las reacciones es que la mayoría de la gente ve el video y dice mira el pavote ese no sé si la mayoría pero si hay algunos que no les gusta y dice vas a ir con ese videito por eso comparto al 100% no vamos a tomar mates vamos a laburar y muchas veces ese laburo que hacemos para la gente tiene mucho más alcance que otros medios que pueden meter 6 personas ah y por último una que me parece una pavada total una reglamentación inentendible por parte de la Colmebol de que el periodista que va no pueda filmar el recibimiento que no pueda sacar una foto cuando después hay 60.000 personas que entran con el celular a la cancha dueños de qué son no no pero ponele que tienen no porque ellos dicen que son dueños de las imágenes no sé pero atentan solamente contra nosotros dueños de qué son aparte porque si para ver un partido tenés que tener estar plus estar plus estar plis estar no sé qué Fox 1 Fox 2 Fox 3 ESPN pagar el pack pagar no sé qué déjense joder un poco me acuerdo la final de la sudamericana que estuvimos Pablo te acordás que vino en esa final me acuerdo que había gente al lado de los periodistas fijándose que no no estés con el celular sacando foto y poder subirla es más hasta un montón de periodistas dijo che borrar a la foto delante mío porque no la podés subir no podés hacer absolutamente nada va a estar heavy va a estar heavy seguro lo gracioso en realidad es que ponele en este caso el Kempe que el canal de la ciudad van a jugar en el Kempe hay un estadio de 60.000 personas cada uno tiene su celular en la mano o sea no sé bueno hablando de partidos hablando de talleres hablando de futbolistas que tienen rosa internacional ¿vieron esa foto de de Catalán con Mbappé de Catalán marcando Mbappé sí, sí entró un rato Catalán siempre fuiste mío Catalán ¿qué? eso es de un relato chico histórico que no lo van a saber ustedes ah bueno relato de quién de de un gol del Burrito Ortega ah siempre fuiste sí ese relato siempre fuiste mío Ariel siempre fuiste mío Catalán Dios mío qué generoso que es el periodismo de Córdoba también jugó Miguel Navarro yo lo banqué desde el día uno que llegó Catalán discúlpenme jugó Miguel Navarro jugó Catalán eh portilla 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 me parece que entró unos minutos pero no no mucho más la realidad es que el partido ayer de Colombia no lo vi 3-2 pero sumaron minutos el único que no sumó minutos creo que fue Ramón Sosa por lo del atentado que hubo en Rusia no 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 disputó el partido con Paraguay fue el único que no sumó para la suerte de Riboneto no entró portilla Catalán entró unos minutos ayer entró para la foto con Mbappé sí, sí que se empezó a difundir por todos lados con un campeón del mundo y tengo entendido que ya mañana van a estar todos acá mañana van a estar todos acá y seguramente el sábado ya habrá que ver qué equipo para Riboneto pensando en lo que va a ser el partido del miércoles del jueves perdón con So Pablo uno entiende que van a ser todos los titulares porque a Vélez le tiene que ganar ¿qué le pareció la camiseta? quiero saber a los oyentes 3-5-1-3-500-6-3-60 disculpen la voz estoy bueno soy sincero hoy no hice tiempo porque es más terminé llegando tarde pero quería verlo un ratito antes porque yo vengo por circunvalación y paso por el frente de la tienda de talleres y quería frenar un segundo para bajarme y verla no sé si está ya en la tienda creo que sí bajarme y verla porque me parece que es una camiseta que la tenés que ver en vivo si te bajabas y tus algos también venías a ver alguna capaz que no era la original pero bueno ahí la ibas a ver pero yo juzgué yo juzgué siempre el color gordo que es un color que no me no sé raro no te interpela pero esta camiseta me encantó aparte del detalle el short del mismo color el short es muy lindo muy lindo el detalle del short a mí la camiseta mucho no me gustó porque esa raya franja al medio cortada esa es la que me hace ruido lo que le decía no puedo descifrar me parece que le dio el toque eso para mí si a mí no me hace ruido que se corte en el medio con el banco que se corte eso es como que pero la quiero ver en persona porque a mí la de la selección la de la selección argentina no me gustaba la anterior con la que salimos campeón en el mundo la suplente y cuando la vi me gustó en persona eso porque vos sos anti selección sí, seguro para mí que siempre fui fan de la alternativa de Bordeaux que amaba la puma de los 2000 me encanta porque tengo una debilidad particular por esas alternativas hay un audio por acá hola está muy buena la camiseta de taller muy muy buena lo que sí muy muy cara también allá estaré afuera de la cancha comprándola ¿85? ¿Luca va la camiseta? acá nos manda la foto mirá muy rápido ya la tiene no, no esa es una foto que se difundió allá ah, creí que Cristian la tenía es más cuando la gente ve esa foto porque esa foto se empezó a difundir a las 3 de la tarde por eso lo sube antes talleres me imagino el taller lo iba a subir a las 19.13 como lo suele hacer y lo terminó subiendo a las 19 horas esa foto se empezó a difundir a eso de las 3 de la tarde la gente empezó a decir es jaqueroso porque en esa foto decimos con la luz que está sacada el color no parece de vino tinto exactamente y después van a salir el video y toda la cuestión no sé si puedo decir que me gusta o no me gusta la verdad hay que verla en persona sí, sí, sí yo la quiero ver en persona suscribo que el pantalota es bueno el short me gusta pero a mí lo que me hace mucho ruido es la franja al medio no, no no perdía la identidad si se quiere pero viste que siempre se habla viste que siempre aparecen esos debates por ahí absurdos de los colores y esas cosas a mí hay algo que no me gusta y mirá que yo soy independiente y la camiseta de suplente independiente siempre tuvo un escudo distinto al original y es que el escudo sea diferente a mí no me gusta para mí el escudo es el mismo siempre en toda la camiseta en toda indumentaria siempre el escudo como manda la historia ese escudo me gusta muchísimo ese tipo de forma de hacer el escudo lo tiene Flamengo bueno ahora Racing Racing de Avellaneda tiene una campera capa que es hermosa y creo que tiene el escudo así pero me gusta eso sí me gusta antes tenía una ¿de qué? ¿de Avellaneda? me cae en gracia Racing de Avellaneda a mí sí te cae en gracia bueno sí le da gracia a todo no, no me cae bien me cae bien veo los partidos Racing me gusta yo sí no sería hincha de River de Racing como mi amigo Gonza Cardoso hola hermosa la camisa de Talleres lo que sí yo he visto en algunas imágenes con el short bordeaux y en otras con el short azul así que debe ser las dos opciones me parece ¿cómo puede salir 85 lucas la tercera de Talleres? a mí me parece mucho precio precio europeo es mucho estamos hablando de 85 dólares es lo que debe valer claro es mucho no sé en el mundo se muere se muere el conductor hoy es lo que vale lamentablemente una camiseta pero la de Boca la de River ¿cuánto vale? es la camiseta más cara del fútbol argentino claro es mucho pero hay algunas sí que ¿cuánto está valiendo? de Boca salen un poco más baratas y hay algunas que se van al carajo la camiseta de Boca estamos hablando de Boca que es Adidas River que es Adidas mira estoy buscando para mí no hay comparación entre lo que son las camisetas Adidas y Lecoq Adidas y el resto te dirían me parece que Nike tampoco últimamente mira estoy entrando en este momento no me acuerdo cuánto salía la titular ah mira porque salió la de River nueva mira la de River nueva está ahora ya está a la venta la alternativa y el precio la alternativa es de a ver para que le di rosca al celular ahí está ah no bueno ¿cuánto está? 125 lucas claro la alternativa que me encanta de hecho se pasó ¿cuánto va la camiseta argentina? titular 75 la de hincha porque después está la de jugador que sale 120 más o menos creo 5 sin interés por acá para los socios no la camiseta argentina titular 80 lucas claro 80 lucas pero también hay que tener en cuenta la marca 76 500 para socios o sea la alternativa de talleres es más cara que la camiseta de la selección por eso eso voy sí ¿y cuánto salía la tercera parte? ¿cuánto salía la titular de talleres? no me acuerdo 75 creo también 70 es más voy a entrar en este momento a Lecoq claro está como está Lucas arriba debe estar al mismo precio que la camiseta titular y la la titular de Boque de River o sea me parece cara me parece muy cara una camiseta muy cara que si vos la vendés en 60 tranquilamente se vende como pan caliente 67 vale a titular dicen por acá claro hola chicos la bocha era sacarle esa franja corta del medio y ponerle el escudo original de talleres y ahí tenés la identidad capaz esa franja si la hacías tipo el costadito tipo que en la manga eso bueno lo que dice ahí el hincha es verdad porque sin la franja y sin el escudo si se le iba a criticar mucho no la identidad donde está talleres quizá con el escudo digamos original y sin la franja era otra cosa pero a mí el escudo me gusta como de esa forma hola si el loco como una polla le compra monta teléfonos chucre y culé como vayan a negar sin el trabajo si cuanto monos son como nos ponen mil p por p le vamos a montar teléfonos el wifi el wifi el wifi no el celular yo para tener el celu que tiene chucre tengo que vender el auto mañana capaz caigo con maquina cambiazo me vende eso no vamos no vamos a vender ahora al aire pero si si te lo compro 85 la suplente 85 la titular no no ya estaba sacando los 85 85 las 3 camisetas están las 3 en el mismo valor en la página oficial del ECOC en las talleres 85 y 125 la de River pero bueno me parece un precio para nada razonable para lo que es la camiseta y la marca puede estar a la misma altura cada día vamos la polla que compramos un router y la victory no el wifi de acá anda bien no anda perfecto se me trabó un segundo recién le echaron la culpa al celular ahora el wifi un segundo pónganse de acuerdo alguien tiene que tener la culpa y esta vez no soy yo siempre vos no no esta vez no bueno la gloria la gloria que juega está en la vuelta de la esquina el partido mañana ah te traje la para que pueda entrar a la cancha usted mañana va a la cancha usted hace cuando hace cuando no va a instituto la cancha de instituto no voy a hacer bastante mmm que miedo que tengo por el resultado de mañana que vos porque no va ah me voy de viaje no bueno capaz le trae suerte claro capaz que si si ganas si yo las veces que fui no hemos perdido no ha perdido como no hemos no hace propósito encima se quiere ganar a los hichas de la gloria se ríe muy gracioso muy gracioso no voy a decir la palabra que se me viene a la mente yo tampoco bueno la gloria que va a jugar jueves y después miércoles por copa por copa argentina exactamente que vamos a hacer vamos a ir no vamos a ir está en tratativas está en tratativas si si uno tiene que quedar acá uno seguramente vayan tranquilos porque hemos hecho programones con pablo la verdad no pará pará porque yo también lo voy a decir papá lo va lo haces vos sola no no tres no vamos a ir se imaginan a Fabi Fabi sola con bienvenidos al fútbol Fabi y el chat como sería yo me encantaría hacer un unipersonal yo llamaría a los hinchas es que es buena vos con la cantidad de gente que no que no se escucha creo que puede pero si es verdad si es suceso si no porque se bajan el precio constantemente no no pero lo tiraste pero no lo digo por soberbia mía te haces el cancherito no lo digo por soberbia mía vos estás en una de las radios más que escuchás de Córdoba no es por supuesto y entonces ¿por qué no ponen la mesa a Rini que es periodista deportivo? Velasquez Paredes ¡Maniché la pelota! no se ve que no quiere tranquilo Rini tranquilo bueno pensando en mañana frente a Argentinos Juniors un partido complicado ¿quién reemplaza a Puebla? Santiago Rodríguez pero tenés que cambiar el esquema Santiago Rodríguez tiene que reemplazar a Puebla no es que va a reemplazar para mí tiene que reemplazar claro con diferentes características claramente en la misma posición diferentes características para mí tenés que haber dos cambios igual como fue en el primer partido con no el primer partido jugó Gregorio claro jugó Gregorio con Gregorio con razón yo jugaría 4-4-2 y jugaría con al medio Acevedo Bochi Lodico Santi y arriba el chino con Acevedo por derecha perfil cambiado exactamente Santi Rodríguez por izquierda Romero yo creo que ya es hora de empezar a ver a Romero al medio jugó Gregorio con Lodico y arriba el chino Romero con Suárez ya es hora de empezar a ver a Romero de titular ya con con estas es que hace cuánto llegó ya dos semanas tuvo para ponerse a punto varios partidos que no viene siendo titular me parece que ya es bueno pero por algo es también me parece que bueno pero no llegó hace dos semanas Romero digo que llegó hace un montón o sea ya es momento porque el futbolista lo trajiste para que sea titular por eso digo estas dos semanas hasta le sirvieron porque por ahí la excusa estaba no competimos cada tres días y esto y el otro bueno tuvo dos semanas tuvo esa competencia cada tres días Acevedo perdón Romero y Mainero llegaron en otro estándar de refuerzo si con la ilusión del hincha que iban a poder dar mucho más de lo que están dando ahora si con la ilusión del hincha y la billetera del club porque esa es la realidad fue una apuesta importante entonces tienen que empezar quizá ya a demostrar por qué llegaron con esa cartel con ese cartel con esa chapa más allá de que el chino Romero tiene y aporta quizá desde otro lado más desde el liderazgo desde el vestuario y todo pero me parece que ya es hora de empezar a ver a un Romero más no quiero decir con gol porque yo desde el primer partido que lo vi a Romero supe que estábamos viendo a ese un jugador que no va a hacer tantos goles más allá de que siempre digo lo mismo y aclaro porque alguno me va a decir no pero Romero en su carrera no fue el 9-9 siempre jugó acompañado tenía una faceta goleadora que no creo que tengan instituto no seguro acá hay un tema para mí que hay que empezar a tocar también el momento de cuando caen jugadores de este calibre en el sentido de lo que significan para el hincha caso Mainero caso Silvio Romero que si bien creo que el chino tiene un poco más de espalda en cuanto a su carrera futbolística que fue goleador independiente que jugó en Brasil lo que significa en instituto el chino más allá del recorrido pero fuera fuera de lo que significa creo que hay que empezar a poner la lupa también en cómo llegan al club porque a ver Mainero es un chico al cual se le está exigiendo mucho por lo que significó en su momento en instituto pero tampoco se está viendo y se está poniendo la lupa en cómo llegó Mainero al instituto Mainero el último año no fue un jugador que a sus 28 años estaba en alza llegó libre de Sarmiento claro llega libre de Sarmiento después de haber acumulado préstamo un montón exactamente eso te da una cierta pauta de che bueno hay que darle el tiempo para que trabaje para que vuelva a encontrar su mejor versión estamos todos de acuerdo que no la hemos visto todavía la mejor versión de Mainero y que dentro de las expectativas creo que tenía el hinche de instituto Mainero por lo menos por ahora entendiendo que es un chico que cuando tuvo un instituto te daba la pauta de poder ilusionarte con un cierto rendimiento dentro de la cancha hoy por lo pronto por lo pronto no ha mostrado ese nivel que lo puede mostrar y bueno uno siempre termina quedándose con la ilusión de che vimos en algún momento un jugador así porque no podemos verlo ahora pero hay que empezar a pensar en esto del mercado de pases me parece que no hay todavía ninguno que al 100% te dé la convicción porque a mí me gusta Suárez sí a mí también me gusta ha respondido bien no Brizuela 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 el mejor respuercito tenés razón Brizuela Brizuela hasta acá es el mejor y del que menos esperaba exactamente igual que Suárez igual que Suárez creo que no se esperaba pero sí Suárez sí sí puede ser pero yo creo que de Brizuela yo de hecho pensé que Cabrera iba a estar por encima al igual que Requena de Brizuela y Brizuela se puso la camiseta titular de instituto y no se la sacó más yo pensaba que ese rendimiento lo podía tener Romero más Romero yo pensé que le iba a hacer falta adaptarse al fútbol ponerse bien desde lo físico pero yo pensé que Guido Mainero se ponía la camiseta y hacía olvidar en dos partidos a Graziani no jugando de lo mismo porque Graziani es más un tipo no sé parecido diría nuestro queridísimo amigo Juanfer Quintero pero y Mainero te puede correr mucho más la cancha pero o eso parecía o eso parecía exactamente el tema es que no está para correr de hecho hoy Mainero está más como Juanfer Quintero pero porque puede jugar solamente media hora ya está ahí pero para Juanferrando Quintero está jugando 90 minutos para mí el mejor jugador de fútbol argentino juega pero a un no le parecía bajar si vuelve a bajar el nivel a Juanfer Quintero ya estamos yendo a otro tipo de discurso Juanfer Quintero me encanta y soy uno de los goles más importantes en la historia del fútbol argentino ah ya entendí ya entendí porque le está bajando el precio no pero a mí me encanta Juanfer Quintero eres el responsable uno de los peores días de tu vida ¿cuál? no uno de los peores días de mi vida fue hace poco que Zapla no pudo ascender Dios mío yo no sé por qué ustedes insisten que soy hincha de boca insisten insisten el chiste que hacemos en la mesa todo el mundo sabe que no soy hincha de boca así me gusta pero bueno no no pero Juanfer Quintero digo juega 45 minutos a un altísimo nivel y después empieza ya a administrar las cargas por así decirlo hoy es uno de los jugadores claramente que mejor tiene el fútbol argentino y volvió Hernán López Muñoz ojo no sé si el mejor futbolista que tiene el fútbol argentino es Juanfer pero pasa que mejor fútbol con más jerarquía con más calidad puede ser para mí hoy el mejor delantero con más jerarquía es Cavani sí tenés razón tenés razón el tema es que si lo digo yo soy de boca no 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 hay un audio que para mí el mejor delantero del fútbol argentino es Ramón Sosa jugador jugador con más jerarquía Cavani no 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 el mejor jugador no te vayas por la rama el mejor jugador del fútbol argentino para vos Cavani el mejor jugador del fútbol argentino el mejor jugador me la pones difícil pero no sé hoy me costaría yo te diría entre Ramón Sosa y Cavani Ramón Sosa y Cavani entre Ramón Sosa y Cavani el fútbol argentino para vos que va a decir García Baso no va a decir Juanfer Quintero para mí Juanfer Quintero hoy el mejor para mí Juanfer Quintero vos porque ve dos partidos yo veo yo veo dos partidos de Racing yo veo todo lo de Racing yo veo todo lo de Racing yo lo sigo un equipo que me va a seguir 11 fechas hizo un par de cosas tampoco es que está wow muchachos estamos hablando de Messi estamos hablando del Messi colombiano Juanfer Quintero Cavani le saca años luz por trayectoria me encanta como pueda che se nos fue el tiempo 7 y 1 chau 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 nos encontramos mañana yo no no voy a estar porque capaz que me muero se viene basta chicos en la continuidad radio chau chau pero al día siguiente como fácil con tentación emoción ilusión devoción